visitando el norte, ha sido legisladora y cuando fue legisladora se acordó, charlamos alguna que otra vez por teléfono con ella Marilín Sacnum ¿de dónde será esta apellida? O sea, la vamos a preguntar actualmente se desempeña como integrante del Banco Argentino de Desarrollo lo conocen bajo las iniciales Vice. Marilín, buen día, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en Florencia. Un placer. El gusto es nuestro. ¿Estás integrando el directorio o estás de presidente del Banco Estoy integrando el directorio del Banco. Hace un año terminé mi mandato de senadora nacional por la provincia de Santa Fe donde visité varias veces a esta querida ciudad del norte santafesino y con la que venimos trabajando con su intendente con Rubén Cuaín con el equipo de trabajo del municipio, con muchos compañeros y compañeras de la ciudad así que bueno, ahora vengo no solamente como representante del Banco de Inversión y Comercio Exterior del Banco de Desarrollo Argentino que es parte de la banca pública sino que también vengo como dirigente política a seguir con esta agenda productiva del norte de Santa Fe que creo que es la posibilidad de generar esperanza de trabajo de empleo de ascenso social que es lo que necesita nuestro norte. Marilín, ¿seguí integrando el Instituto Patria? Sí, claro yo soy la representante de Casa Patria en la provincia de Santa Fe estamos trabajando de hecho vinimos hoy con uno de los compañeros con el que lanzamos la semana pasada el Observatorio Social de Casa Patria a Santa Fe junto a Oscar Parrilli que nos acompañó en el lanzamiento quien es el presidente del Instituto Patria ustedes saben que Cristina es la presidenta honoraria del Instituto Patria y que Oscar Parrilli es quien es el presidente concretamente del Instituto así que bueno estuvimos con él presentando el Observatorio Social y fíjense ustedes lo presentamos la semana pasada pero la primer ciudad que visitamos después de la presentación del Observatorio es Florencia porque queremos que dentro de tres meses cuando lancemos el informe social en la provincia de Santa Fe estén también los datos de la ciudad de Florencia y del norte santafesino volcados a ese a ese informe porque lo que decimos es no queremos que este observatorio solamente esté para mirar sino que esa mirada integral de la provincia de Santa Fe de sus asimetrías de sus desigualdades sirva como un instrumento una herramienta de transformación social y el norte santafesino creo que fundamentalmente necesita la generación de empleo la generación de arraigo y bueno es lo que empezamos a charlar hoy con el intendente justamente donde vos estuviste Nerti también allí charlando sobre la agenda de desarrollo y la generación de empleo para la ciudad la verdad que uno ve este gobierno provincial ha hecho obras históricas al puente de Villocampo una promesa de añade histórica el puente del 5 otro venía de promesa en promesa en el gobierno anterior se había firmado el convenio que ya llegaba que venía se le pinchó la ropa del camión no llega la obra nunca llegó con este gobierno se empezó a ejecutar eso uno tiene que destacar y se continuó con la ruta 3 que es muy importante para todo lo que es la zona de los amores pero para nosotros ahora está creciendo el Paraná lo que va a provocar que si esto sigue hay que sacar el ganado que está en esa parte y llevarlo a la zona de la zona alta digamos de Loma como suele llamar y eso también hace el desarrollo en ese sentido hay que destacar que Perotti realmente ha hecho un fuerte impulso y ahora ustedes con esto a través de vice de este banco tratando de financiar de apoyar a los productores pero también de apoyar al metalúrgico a la industria en general al agregado de valor nosotros creemos que el agregado de valor es la gran apuesta que hace al desarrollo que hace al arraigo que hace a las oportunidades la verdad es que el modelo económico normalmente lo que ha generado fundamentalmente las políticas neoliberales lo que han generado es la expulsión de las hijas e hijos de cada uno de nuestros pueblos del interior porque si bien yo soy del sur soy también del interior de la provincia de Santa Fe y sé lo que significa el desarraigo porque muchas veces se cree que las desigualdades o las inequidades en nuestra provincia son de norte-sur y es mentira eso es cierto que hay una reparación histórica que hay que llevar adelante con el norte santafesino pero también las políticas neoliberales generan un profundo desarraigo para adentro de las ciudades y de las localidades incluso del sur de la provincia donde se expulsa por el modelo productivo que existe se expulsa a muchos hijos e hijas de estas regiones porque no tienen oportunidades y terminan formando parte de los bolsones de pobreza de los conurbanos de Rosario o de Santa Fe esta es una realidad los conurbanos de Rosario de Santa Fe de las 6 o 7 ciudades más importantes de la provincia están justamente poblados de muchos hermanos y hermanas santafesinos que no han tenido oportunidades en su territorio bueno yo creo que el gran desafío de la dirigencia política es generar esas oportunidades para dentro de nuestra provincia para el interior profundo y ahí es donde nos hermana los pueblos chicos la provincia de Santa Fe tiene 365 distritos los pueblos chicos de la provincia tenemos muchos problemas similares no vayamos a creer que hay mucha diferencia entre los problemas del norte y del sur en muchos casos por el desarraigo entonces me parece que allí es donde nosotros los que venimos del peronismo en mi caso no solo del peronismo sino también acompañando el proceso de lo que han significado los gobiernos de Néstor y de Cristina tenemos ahí una profunda digamos un profundo objetivo una profunda tarea y un profundo compromiso que es llevar adelante políticas de desarrollo que generen oportunidades donde uno nació después del que elige irse porque tiene un sueño determinado que sea una elección no que te expulse el modelo económico o la falta de oportunidades y te tengas que desarraigar claro ¿cuáles son estas líneas de crédito Marilina? bueno hay crédito para todo lo que tenga que ver con agregado de valor ¿no? como bien decías vos antes los proyectos que son productivos los que generen a través de planes de inversiones inversiones importantes que puedan impactar en la generación de empleo recién estuvimos hablando de varios de los proyectos pendientes en cuanto a desarrollo de empleo para la ciudad con el intendente con su equipo de trabajo con los concejales concejalas me parece que el banco vice tiene que cumplir con ese rol en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri el vice tenía una mirada mucho más pequeña y prácticamente era utilizado y iba a ser utilizado para estas famosas PPP ¿se acuerdan? los proyectos de participación público-privada que después no hicieron absolutamente nada iban a ser 5.000 kilómetros ¿se acuerdan? 5.000 kilómetros de rutas en el país que no eran más que un negocio para pocos para garantizar peajes dolarizados bueno el vice a partir de nuestro gobierno vuelve a tener una mirada de ser parte del sector financiero de la banca pública que acompañe y que apalanque el desarrollo productivo así que la idea es acompañar esos planes de inversiones con tasas subsidiadas son tasas que están por debajo de la inflación estamos hablando hoy de tasas en algunos casos del 49% que son tasas que justamente permiten a través de los puntos subsidiados que genera la Secretaría ahora de Industria y de Producción poder garantizarle el acompañamiento financiero del sector productivo exactamente hacías un dato interesante para el productor para el emprendedor una tasa del 49% que son bajísimas ¿y qué otros requisitos? así en líneas generales bueno tener dos años de balances presentados en el caso de que se traten de pequeñas y medianas o microempresas tienen que tener por supuesto todas sus estar al día con la presentación de sus balances y bueno después una serie de requisitos que se solicitan siempre en cualquier caso para poder acceder al apalancamiento financiero son las normativas que rigen a toda la banca en su conjunto dadas por el Banco Central de la República Argentina pero más allá de eso me están acompañando también funcionarios me están acompañando el compañero Marcelo D'Angelo del INAES el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social donde estamos trabajando también junto con el intendente y su equipo de trabajo algunas cuestiones que tienen que ver con el sector cooperativo para poder generar empleo para poder recuperar desde el punto de vista económico esa posibilidad y también me está acompañando el profesor Gentili Fabio Gentili que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y trabaja con quien tiene a su cargo es el coordinador de todos los SIC los centros integradores comunitarios en la provincia de Santa Fe así que bueno y que bien que le hizo el SIC a nuestra localidad Marilín bueno no lo pudiste recorrer lo están recorriendo ahora ellos pero la verdad es una obra magnífica y bueno nosotros lo que queremos es darle contenido porque ese fue el continente que se generó durante los gobiernos digamos de Néstor de Cristina bajo en ese momento la Ministra de Desarrollo Social era Alicia Kirchner pero lo que nosotros queremos es que en esos SIC se vuelvan a llenar de cursos de capacitación que sirvan para integrar justamente a la comunidad para generar estas mesas de gestión que son necesarias para que estén todos los sectores de la comunidad representados digo las asociaciones civiles las cooperativas de servicios públicos las entidades intermedias las escuelas para que todos estemos contribuyendo a ver cómo recomponemos el tejido social la verdad la mesa que se conformó en ese momento era muy buena y bueno hoy se siguen dando capacitaciones pero son todas financiadas por el municipio no hay financiamiento provincial y nacional pero de ese sí que han salido muy buenos proyectos y se trabaja realmente muy bien es uno de los más grandes del norte de Santa Fe bueno Marilín ¿qué te llevas de esta visita? vas a estar una hora más sobrevente por Florencia pero ¿qué te lleva a nuestro norte? y mucho trabajo voy a estar toda la semana en el norte quiero decir no es que vengo y me voy primero que vengo a trabajar venimos con una agenda de trabajo por eso también me están acompañando otros compañeros otros funcionarios lo que me llevo de Florencia es mucha tarea para el hogar como siempre que vengo me llevo gestiones cosas para hacer me parece que es fundamental eso darle continuidad al trabajo a la tarea que uno lleva adelante después vamos a estar también en Villa Ocampo voy a estar en Reconquista voy a estar en Avellaneda vamos a estar recorriendo y visitando varias localidades de aquí del norte de Santa Fe para trabajar también regionalmente voy a estar trabajando con la UTN con la Universidad Tecnológica Nacional firmamos con el rector de la UTN la semana pasada desde la Fundación Vice un convenio de colaboración mutua así que voy a estar trabajando con la universidad la universidad ha llevado adelante la UTN varios proyectos desarrollados varios proyectos que me parece que es importante poder encarar para el norte santafesino yo creo fuertemente en esta vinculación digo del sector público-privado esa sinergia positiva que se puede llevar adelante a través de los municipios las comunas el gobierno provincial que está llevando adelante todas estas obras el gobierno nacional que está llevando adelante también obras históricas no nos tenemos que olvidar de lo que van a significar esta intervención en los bajos submeridionales y cómo esto va a impactar en el sector productivo digo los acueductos el acueducto el gasoducto del norte digo que había quedado interrumpido durante el gobierno Mauricio Macri y es central para el sector productivo del norte santafesino digo pero a eso hay que sumarle el sistema de ciencia y tecnología porque la tecnología tiene que estar también al servicio justamente de la producción de la generación de empleo y la universidad y en este caso qué mejor que la UTN que fue digo la UTN viene de la universidad obrera creada por Juan Domingo Perón para que los hijos y las hijas de los trabajadores tengan oportunidades digo esto también es muy importante rescatar la función que tiene que cumplir la universidad pública en la República Argentina y en este caso la UTN así que mañana va a estar reunida con el decano de la UTN de Reconquista voy a estar en diálogo con ellos con el rector voy a estar trabajando con los distintos gremios representativos de los trabajadores y trabajadoras y por supuesto con el sector también productivo de la región hoy voy a estar recorriendo una papelera voy a estar es un Reconquista en Villa Ocampo voy a estar también recorriendo al sector productivo de toda la región porque donde podamos llegar a través del crédito público y generar empleo bienvenido sea es para eso que estamos presentes ¿Le vamos a ver en alguna lista o todavía está? veremos bueno veremos hoy yo estoy trabajando para que Cristina Fernández de Kirchner sea nuestra nuestra candidata dígale que por favor sea yo sé que hablás con ella quiero decirles que manda Cristina sabe que hoy arrancaba en el norte de la provincia de Santa Fe una recorrida que iba a estar en Florencia yo le decía a modo de chanza bueno el mismo nombre lo decíamos con Rubén con el intendente no el mismo nombre de su hija iba a estar en una ciudad muy querida del norte de Santa Fe que es Florencia así que me dijo mandales un saludo muy apretado a todos los argentinos y argentinas santafesinos y santafesinas del norte de Santa Fe y de esta querida ciudad una ciudad donde hace 30 años el peronismo no pierde ni una sola elección así es y lo sabe lo sabe porque yo se lo se lo dije quiero arrancar porque también es una cuestión de gratitud yo quiero decir yo iba en la lista además de haber sido senadora nacional hasta el 21 yo fui en la lista que presentamos junto a Marcelo Lewandowski que fue esta lista propiciada por Cristina acompañando como compañera de fórmula y soy una agradecida de la ciudad de Florencia porque la ciudad de Florencia fue una de las ciudades que nos acompañó más fuertemente con el voto y más allá de que yo no haya entrado en este momento como senadora nacional mi eterna gratitud a todos los florentinos y florentinas que nos acompañaron con su voto la verdad que un gustazo enorme tenerte con nosotros Marilín seguiremos charlando seguramente bueno que tengan una muy buena estadía por el norte provincial te van a esperar unos días cálidos no va a ser tanto calor tampoco va a ser mucho frío a usar muchos repelentes que hay muchos casos de dengue tengo la camioneta ya repelentes como aparte cada vez que vengo al norte vengo con repelentes por favor y bueno eternamente agradecido gracias a ustedes a ustedes un placer igualmente Marilín Marilín Sangnón señoras